Hola, hola amigas, hoy es lunes, es lunes, va a ser la una de la tarde y la diferencia de que, de que, lo diferente que se mira uno cuando, cuando se pone pestañas, ¿verdad? Ahora, así estoy yo ahorita, voy a ir a que me pinte el pelo, a la muchacha que me lo pinta, a que me suba las extensiones más para arriba porque, ya hace un mes y medio que me las puse y ya se me están bajando, ya las siento como que, ya no las siento tan seguras, so, hoy tengo mi cita, está aquí luego, luego, so, that's what I'm going to do ahorita. So, I figured I could bring you guys along, so you guys can see como, que es el proceso de, de, que es lo que hace o que es lo que me hace a mi, so, si están interesadas, pues sigan viendo. Y, pues, para allá voy ahorita, so, no sé, I figured que me las iba a traer para que miren como, que es lo que me hace a mi, o así, because, a mi si me gusta, me ha estado gustando mirado como, blogs o videos donde van, ahí se hacen su pelo y así, porque, pues ya ven que, pues, todas somos diferentes y a todas nos gustan cosas diferentes, así que, pues, pues, nomás pensé que me las iba a traer conmigo a mi cita, les digo, ya, llévanse la una, así que, ya, I'm like pulling up as we speak, so, si están interesadas, pues, sigan viendo este video. This is how I look with no extensions, what the heck, that's crazy. This is how I look with no extensions, what the heck, that's crazy. This is how I look with no extensions, what the heck, that's crazy. This is how I look with no extensions, what the heck, that's crazy. This is how I look with no extensions, what the heck, that's crazy. That's crazy. This is how I look with no extensions, what the heck, that's crazy. Gracias por ver el video. 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 Gracias.